Eh, quiero estudiar marketing ¿Para qué? Eh, porque quiero estudiar el... este... para... ¿Puedes cortar? Yo soy Eduardo Cornejo y el día de hoy les traigo la pregunta elemental La pregunta del día de hoy es Si la vida te hubiera dado a elegir entre la belleza y la inteligencia ¿Tú qué elegirías? La pregunta elemental Si la vida te hubiera dado a elegir entre belleza o inteligencia ¿Tú qué hubieras elegido? Belleza e inteligencia, pues... Es una bota Es complicado, ¿sabes? Porque... o sea, a lo mejor sí importa la belleza Porque las personas nos fijamos en el físico y todo Pero también si no tienes algo de qué hablar o saber de cosas Puede ser como... o sea, si no tienes cerebro no puede ser como algo... ¿sabes? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Sí Pero de elegir belleza e inteligencia, pues belleza porque vende más Yo digo ¿Tú qué hubieras elegido? Inteligencia, obviamente ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que pensar en lo que... en el futuro y lo que va a pasar Para saberlo hacer ¿Y tú sabes qué va a pasar en el futuro? No, no lo sé Pero si eres positivo, te va a pasar lo que tienes... tiene que pasar ¿Qué hubieras elegido? Inteligencia ¿Por qué? Porque es lo que todo ser humano debe de tener, pues... para poder sobresalir, ¿no? ¿Sobresalir en qué? En la vida, en los estudios, en las situaciones, en las experiencias que pases, todo eso ¿Tú cómo te consideras ahorita? ¿Inteligente o guapo? Pues... me considero inteligente en lo que yo más me gusta hacer ¿Qué hubieras escogido? Estás hermosa Cuando quieras ligar, que te platiquen algo y tú... Ay, pues no sé nada, no sé qué Pues sí, aún así caen Si eres guapo, caen ¿O no? ¿Qué tipo de mujeres caen ante ese tipo de situaciones? Bueno, depende Si son mamuitas, no Pero si están de... Ah, está guapo y así Pues sí, caen Si caen, si eres guapo, caen ¿O no? Si caen, si eres guapo, caen ¿O no? Inteligencia, supongo ¿Por qué la inteligencia? Porque, no sé, bueno, igual la gente se fija más en la belleza Pero yo me fijo más en alguien inteligente ¿Cómo te consideras? ¿Guapo o inteligente? ¿Y si digo las dos? Perdóname mi amor por ser tan guapo ¿Inteligente? No, la neta, la neta, la neta Inteligente, inteligente, la neta Sí, más inteligente, más que guapo En un porcentaje, ¿cómo lo pondrías? ¿Inteligente y guapo? Un 60-40 ¿40 belleza? Sí Y guapo, pues eso ya no lo decido yo ¿Y quién lo decide? ¿Quién lo decide? Las mujeres ¿Y qué te han dicho las mujeres? ¿Qué te han dicho? Pues algunas me dicen que estoy guapo Otras, pues sí, más o menos Ah, ok ¿Tú cómo te consideras? ¿Guapo o inteligente? Guapo ¿Inteligente no? Inteligente no, dígaselo a mi promedio de 7 Si no Señores No es cierto Pues es que, pues una vez una chava me buscó que me quería y todo Y pues yo quise ser buena persona y solo quería otras cosas Y ya, fue lo que pasó ¿Qué cosas querías? Pues, no, pues, no sé, puras relaciones, por así decirlo ¿Uno querías? No, ya, la neta no ¿Y yo soy el enfermo? Este tipo es, 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 diabólico Esta fue la pregunta elemental, así que tú, tú, tú dime qué opinas Si te hubieran dado a elegir entre belleza e inteligencia, ¿cuál elegirías? ¡Chao!